Una exclusiva de un video que ahora se estrena ahora mismo en Internet. Verás una versión larga, en realidad de dos minutos y medio, porque también hay dos versiones cortas. Habrá luego dos versiones, uno solo sobre temas de Internet y el otro sobre patentes. Entonces, os servirá para entender por qué es importante difundir las informaciones sobre ACTA, que de esto ellos hablarán mañana por la mañana. ¿Puedo ver tu internet service provider policing todo lo que hago online? ¿Puedo imaginar generos drugs que podrían salvar vidas siendo banned? ¿Puedo imaginar seeds que podrían feed thousands siendo controlados y condenados en el nombre de patentes? Esto se convertirá en realidad con ACTA. ACTA es el Anticounterfeiting Trade Agreement. Disguido como un acuerdo de trade, ACTA va mucho, mucho más allá de eso. Para los últimos tres años, ACTA ha sido negociado en secreto por 39 países. Pero los negociadores no son los representantes democráticos democráticos. Ellos no representan nosotros, pero están decidiendo las normas detrás de nuestras manos. Hay un proceso democrático democrático. Y impuso nuevas sanción criminales para evitar la información de la información en la online. AcTA quiere hacer Internet de servicio y acceso providers legalmente responsables de lo que sus usuarios tienen online. Y se convierte en violencia privada de copyrightes y judges. Y censurando sus redes sociales. La efectos de la violencia de usuarios es terrible. En el nombre de patentes, ACTA daría grandes corporaciones el poder para impedir los derechos de generos antes de las personas que necesitan y para el uso de pobres. El Parlamento de Europa rapidement se votará en ACTA. Este voto será la ocasión de decir no once y por todas a este peligroso treaty Como ciudadanos tenemos que obligar a los representantes a rejeitar ACTA Vale, empezamos la sesión de la tarde os pido dos cosas a los ponentes que nos han pedido las personas que están recibiendo la traducción de si os podéis presentar si alguien no se quiere presentar le presento yo pero si os podéis presentar diciendo vuestro nombre un poco quienes sois de manera que una de las dificultades que han tenido esta mañana es que no han podido seguir un poco quién es quién como son personas que vienen de otros países igual no nos conocemos tanto como los que estamos ya aquí así que acordar de decir vuestro nombre y de presentar quienes sois Si queréis empezamos por e-production ¿Dónde? Bueno, pues hola soy Rubén de e-productions antes he estado tomando notas porque vamos a hacer el report de la sesión y vengo con cabeza de tomar notas entonces ahora hacer una presentación veremos a ver cómo me funciona la cabeza si cambio el chip lo que quería presentar es una investigación que estamos realizando colectivamente estamos e-productions pero también están la gente de Colabora Bora en Mediala Prado que es un centro de Madrid donde está el laboratorio del Procomún y ahí tenemos hospedada digamos la iniciativa que básicamente esta investigación lo que busca es como analizar las nuevas relaciones que hay entre lo común lo privado y lo público es decir, lo público entendido como lo público digamos estatal y intentando estirar un poco esa idea de que lo público solo lo gestiona el Estado lo privado como en fin, como ya sabéis que es lo privado propiedad privada, etcétera pero intentando borrar esa idea de que la iniciativa social solo se puede traducir en iniciativa privada que es, como sabéis un dogma que proviene de una línea de pensamiento muy clara y luego lo común que es lo que quería explicar para empezar supongo que todos más o menos lo sabéis lo que es el Procomún pero dejadme que ponga dos líneas este hombre es Garrett Harding es un biólogo americano que escribió un texto que se llama La tragedia de los comunes en el 68, curiosamente y dijo que a la gestión colectiva comunitaria de un recurso no era posible porque siempre se producía el fenómeno del free rider es decir, un sujeto que lo que hacía en busca de maximizar sus beneficios lo que hacía era sobreexplotar ese recurso ese recurso no podía tener sostenibilidad debido a que había un sujeto o dos o tres o los que fueran dentro de esa comunidad que a través de esa elección racional lo que hacía era intentar maximizar sus beneficios y sobreexplotar ese recurso esto digamos esta especie como de idea de que la gestión comunal necesitaba de alguien que la controlara para Harding la figura era o privada una empresa o pública el Estado duró mucho tiempo esta idea de que no se puede gestionar una comunidad su propio recurso y hacerlo sostenible duró mucho tiempo este es el texto hasta que apareció esta vejecita entrañable politóloga que Elinor Allström que fue premio Nobel de Economía en el 2009 que básicamente vino a decir pues como ya imagináis lo contrario efectivamente el pro común existe y hay que sí que había comunidades que podían hacer sostenible su propio recurso sin tener un elemento externo público o privado Estado o empresa que tuviera que controlar nivelar por la sostenibilidad de ese recurso Elinor Allström en este libro con Erding the Commons y en otros pero igual este probablemente sea como el más conocido ofrece trabajo empírico pone ejemplos muy claros de recursos naturales que son gestionados por una comunidad y que son sostenibles y también da un marco teórico muy interesante básicamente la teoría del pro común sería esta es decir hay un recurso material o inmaterial hay una comunidad presencial o virtual y hay unas normas que se generan por la propia comunidad o que ponen digamos intentan hackear poner en cuestión o hacer más flexibles protocolos legales que ya existen como el Creative Commons todo esto sería el pro común o sea el pro común no es perdón el pro común no es un recurso el pro común no es un recurso que es un recurso natural que es gestionado comunitariamente sino que no solo es el recurso sino que depende de esa comunidad y de esas normas el conjunto el modelo de gestión en sí es el pro común un recurso natural que es pro común puede dejar de serlo si no hay esa comunidad y esas normas que se autorregulan bla 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 creo que me habéis entendido entonces aparte de Lin-Owlstrom pues como sabéis Richard Stallman y otra gente ¿no? Jockaip Benkler es que es muy pesado esto y va muy lento Richard Stallman Jockaip Benkler Michelle Bowens y mucha gente más cada uno a su manera y desde diferentes perspectivas pues han intentado ofrecer material teórico y analítico y empírico y en fin un trabajo en muchas ocasiones de orden político ¿no? porque acechan a un conflicto de protocolos legales etcétera que junto a Ostrom y como digo mucha gente más pues se ha situado este tema en la picota vale esto es el pro común ¿qué pasa con las empresas? las empresas voy a ir un poco rápido con esto las empresas en teoría lo ideal es que se comporten perdón es la primera vez en mi vida que pongo un PowerPoint las empresas lo que tienen que hacer es respetar ¿no? las normas de la comunidad respetar ese recurso no sobreexplotarlo siguiendo esas normas y en algunos casos como veremos en dos o tres que voy a poner dos ejemplos que voy a poner incluso pueden conformar la propia comunidad es decir esta dicotomía entre empresa y comunidad y una comunidad esa especie de comunidad externa a la que la empresa intenta gestionar su red ay sí perdona perdona hablaré más hablaré más lento esa empresa que el chiste estaba claro ¿no? esa empresa que puede formar parte de la comunidad puede estar fundida con la comunidad ¿no? o que o que no a lo mejor sí que lo que hace es optimizar ese recurso o distribuye no hace realiza alguna parte de ese de lo que el recurso necesita para existir y para ser difundido pero los casos más interesantes o en fin lo que nos da como otra mirada sobre la relación entre lo común y lo privado es cuando esa empresa se conjuga con la propia comunidad ¿no? forma parte casi de ella y a veces es como difícil separar una de otra pero puede ocurrir que la empresa no respete ni la comunidad ni las normas entonces se comporta como aquel sujeto que decíamos antes ¿no? que denunciaba Garrett Harding como un freerider es decir un sujeto en este caso una estructura privada ¿no? que lo que busca es maximizar sus beneficios se destruye el pro común por ese sujeto ese freerider luego si la empresa ¿no? necesita como un exceso de ese recurso también lo puede sobreexplotar es decir una cuestión de escala también ¿no? no voy a mostrar empresas que se puedan reproducir replicar que busquen crecer sino que tienen una escala muy concreta porque en este caso también se puede ¿no? si hay un exceso de demanda por parte de la empresa también se puede destruir el pro común y para la investigación este es el tipo de relación que nos interesa ¿no? esta especie de ecosistema productivo ¿no? de alianza virtuosa ¿no? entre lo común y lo privado donde la empresa respeta las normas hace sostenible el recurso incluso a veces lo optimiza e incluso se articula con la propia comunidad ejemplos que probablemente muchos y muchas ya conocéis Traficantes de Sueños un editorial de Madrid un editorial independiente una distribuidora alternativa un lugar en el que se generan proyectos y procesos de autoformación una empresa política como les gusta a ellos reconocerse con bastante razón si hiciéramos así una especie como de tramposa pero si hacemos una adaptación de lo que he venido diciendo a este caso pues Traficantes de Sueños su recurso es el conocimiento es la incluso no solo el conocimiento en cuanto a el conocimiento que hay en los libros sino el conocimiento que se ha ido produciendo históricamente en un barrio como el de Lavapiés ¿no? Traficantes de Sueños está en el barrio de Lavapiés y ha habido muchos movimientos sociales muchas luchas integradas ¿no? mucho conocimiento situado y ese conocimiento ha pasado se ha editado por Traficantes de Sueños y de alguna manera ese legado histórico que podría haberse quedado en el olvido completamente y podría tal vez no haber tenido un reflejo más allá del boca a boca en futuras generaciones gracias a Traficantes de Sueños se puede digamos velar por él como si fuera un patrimonio inmaterial que a todos y todas nos pertenece por tanto el recurso que gestiona Traficantes de Sueños es el que ha generado la producción colectiva la inteligencia colectiva la comunidad pues como imagináis tanto es la que está dentro de Traficantes pero también es la que ha producido ese contenido esas luchas esos textos esos discursos en muchos casos contra hegemónicos ¿no? que son los que no solo velan o extraen renta del recurso sino que son la gente que lo ha producido las normas pues el copylef ¿no? en algunos casos habría Creative Commons y tal pero para que nos situamos en el lugar digamos más radical de la editorial el copylef entonces todo esto junto al servicio es lo que constituye el pro común de Traficantes de Sueños yo creo que lo interesante de Traficantes más allá de que sea una empresa como digo de lavapies editorial independiente alternativa con una serie de contenidos y tal es entender que lo que produce Traficantes de Sueños es contexto contexto crítico es decir sitúa un conocimiento ¿no? que estaba de alguna manera en algunos casos borrado y lo enfrenta a nuevos discursos ¿no? es decir han traducido y han publicado a gente como Tony Negri Christian Marazzi Jean-Mulier Butin etcétera es decir economistas de economía política crítica ¿no? y lo sitúan digamos enfrentado a ese o lo alían a ese otro conocimiento ¿no? por lo tanto yo creo que Traficantes de Sueños más allá de editar libros producir conocimiento autoformación etcétera lo que produce es contexto para esa producción colectiva lo que recibe la comunidad son esos saberes es decir los libros se pueden descargar de la web se pueden se pueden imprimir se pueden leer etcétera etcétera entonces el retorno a la comunidad es muy claro producción de contexto recuperación y contextualización de un conocimiento situado y además digamos la parte más si queréis material por decirlo de alguna manera pues los textos descargables es un caso muy similar el de Guzki Videoac editorial distribuidora de video alternativa de Pamplona y nos pasarían por no alargarme mucho con los ejemplos y por no alargarme mucho con la charla ofrecería un panorama muy similar es decir el recurso producto de también de contextos políticos sociales de reivindicación etcétera la comunidad pues también tiene que ver un poco con lo que comentaba de traficantes las normas y el creative commons y todo esto en su conjunto es lo que constituye el pro común el no comportarse como una empresa que entiende que el recurso ha de acercarse ha de privatizarse ha de exclusivizarse para ser rentable es lo que hace que haya un giro en el modelo empresarial luego tenemos el ejemplo probablemente más claro que es el que todos podéis tener en la cabeza que es una empresa de software libre no voy a explicar ni que es el software libre ni como funciona pero para que entendáis un poco el mismo proceso el recurso es el código comunidad en este caso Drupal las normas etcétera y luego quería poner este ejemplo que es un poco el que disloca todo este discurso que es el de Asomo Asomo es una una empresa de social media que le llaman y su servicio básicamente se trata de posicionar perdón de utilizar la opinión espontánea que todos y todas generamos en la red en Facebook en Twitter en los blogs etcétera etcétera y lo que hacen básicamente es sistematizar esa información y la venden a las empresas cinco minutos perfecto y la venden a las empresas es decir si Nike quiere saber cuál es la percepción de marca que entre todos y todas tenemos en vez de preguntarlo en vez de ir a la calle y hacer esos testeos de mercado que se suelen hacer o no sé si habéis padecido esa situación de vais por Paso de Gracia y alguien te dice hola soy de Matutano y hemos sacado unas nuevas patatas puedes subir arriba y decirme si las patatas yo que sé al jamón a vinagrado están buenas pues en vez de hacer eso lo que hacen es testear la opinión espontánea de la red sistematican ese conocimiento y Nike dice ¿cuáles son los gustos de los chavales de entre 20 y 25 años del norte de Andorra? pues entonces ellos lo que hacen es intentar a través de no solo estadísticas sino de correlaciones y del uso de un software de rastreo sistematizar esa información y vendérsela a la empresa claro aquí tenemos algo muy curioso ¿cuál es el recurso? el recurso es la producción colectiva de información y de conocimiento somos todos y todas no sé si lo sabíais pero no empleados pero si sois trabajadores de esta empresa ¿no? la comunidad en fin pues nosotros mismos somos la comunidad de Asomo y las normas pues la verdad es que no lo sé yo juraría que las normas bueno de hecho sí que las hemos entrevistado a la gente de Asomo pero las normas básicamente son las de una empresa si queréis tradicional ¿no? es decir hay un conocimiento que se sistematiza hay un software para conseguir sistematizar ese conocimiento que es privativo hay una información a través de un log y un password que se le da a un usuario que es un cliente ¿no? que es la sistematización de esa información y eso es privado es decir el conocimiento que se está generando derivado de la información que creamos entre todos y todas es privado yo creo que esto no lo podemos pensar como un pro común porque precisamente no tanto como un free rider o tal vez sí pero más sofisticado ¿no? que el que comentaba Garrett Harding en la tragedia de los comunes Asomo lo que está haciendo es extraer valor de la producción ¿no? cognitiva que realizamos todos y todas y cierro ya con este ejemplo porque en el fondo creo que es tal vez aliado con lo que antes comentaba el comentario que hacía la mesa Guillermo sobre el cambio en un régimen fiscal ¿no? que haría de alguna manera entender que el trabajo o la labor que realizamos no se genera solo en el ámbito tradicionalmente laboral Asomo si bien como empresa del pro común no nos cuadra sí que de alguna manera pone hincapié en esta idea ¿no? es decir que mucha información mucha creatividad difusa ¿no? mucha del conocimiento que estamos creando es tiene valor y no en el sentido solo digamos cultural o social sino que hay estructuras ¿no? que lo rentabilizan de manera no lo capitalizan de manera económica y Asomo es claramente ese modelo ¿no? y que tal vez ese valor producido colectivamente ¿no? y esas esferas de pro común que no tienen al lado una empresa que lo hacen sostenible están de alguna manera exclamando la necesidad de un cambio en el régimen fiscal ¿no? que probablemente tenga mucho que ver con las tesis de la renta básica universal esto es lo que quería explicar nada más hola entonces nos estás diciendo que estáis capitalizando la creación colectiva que tendría que ser del pro común y ese es vuestro negocio y encima con software es privativo creo que no me he explicado nada bien ¿no? una cosa ¿todos habéis entendido eso? ¿quién ha entendido eso? ok ok luego como estoy tomando notas por ahí luego te lo explico porque creo que todo el mundo más o menos la ha entendido esta Asomo no es mi empresa empecemos por ahí Asomo no es mi empresa mi empresa se llama y producción es una empresa de investigación de economía política de la cultura hay alguna hay alguna pregunta está clarísimo no sé es que está cristalino una cosita ah sí cuando se te acababa el tiempo que salías corriendo has dicho algo de la renta básica universal y lo has dejado caer ahí pero le he dicho vamos no me ha dado pereza decirlo quería acabar con eso sin más digo que o sea digo que el ejemplo de Asomo de esta empresa que como decía el compañero capitaliza la producción colectiva de información de creatividad y de conocimiento pero que no es mi empresa compa expresa aparte de que es un modelo de negocio probablemente pues muy rentable pero basado en cierta filosofía aguililla ¿no? expresa que eso que estamos generando muchas veces dentro de la esfera laboral tradicional pero sobre todo fuera de ella y a través de una serie de prácticas colaborativas cooperativas como puede ser el riego el flujo de información que hay en Twitter por ejemplo por situarlo claro no solo es un valor social o un valor creativo un valor colectivo un valor cultural sino que esto nos demuestra claramente ¿no? que se puede capitalizar y convertir en una fuente económica ¿no? y que de alguna manera lo que muestra esto es esta anomalía ¿no? muestra esta anomalía donde algo ese valor que se genera colectivamente solo puede ser capitalizado a través de una empresa aguililla que saca renta de él por lo tanto y sin entrar mucho en las tesis sobre ello sí que expresa que probablemente una de las tensiones y los problemas que hay es pensar que esa producción de valor hay que traducirse en sueldo a través de una entidad jurídica tradicional ¿no? empresa etcétera y lo que habría que pensar es que hay que cambiar el régimen fiscal como por ejemplo han señalado muchas tesis cercanas a la renta básica universal es decir sí recibir un sueldo mensual por aquello que se produce o sea que no se produce bajo la figura del empleado ¿no? o del asalariado sino como parte de la composición colectiva que en este estadio ¿no? de social y del capitalismo pues está generando un valor ¿no? y hay que de alguna manera crear una forma de sustento ¿no? a esa producción eso era lo lo que quería decir no lo soltaba así en plan renta básica universal chao ¿no? ya ¿no? ¿o qué? es que si no como también estoy ¿no? sufro porque igual no hay tiempo para los demás y luego se alarga y es un es un coñazo bueno el festival no es un coñazo ¿eh Simona? no nada no hay tiempo sí no hay tiempo '